del Fondo Monetario Internacional, ya no de la oposición, sino de Martín Lustó, economista y senador. No tenemos todavía acuerdo. Es decir, el presidente sigue insistiendo que va a mandar los detalles de lo que acordó con el Fondo Monetario. Yo soy de los que cree que lo que queremos ver son los detalles. Pero hoy tenía el presidente la oportunidad para contar más pormenorizadamente de qué se trata el acuerdo. Es la inauguración de sesiones y tiene senadores y diputados sentados. Lo único que dijo es que estaba ultimando los detalles. Y acto seguido, apenas termina la asamblea, nos enteramos por los medios de que se supone que hay un acuerdo. Bueno, cuando venga el acuerdo, emitiremos opinión acerca de esos detalles. ¿Por qué yo digo que hay que conocer los detalles? Porque Argentina está estancada desde hace mucho tiempo. Viene viviendo una decadencia muy profunda. Yo discrepo con el diagnóstico que tejió hoy el presidente en su discurso. De cuál es el origen de eso. Y lo que tenemos que abocarnos es saber cómo salimos de ahí, independientemente del Fondo. Entonces nosotros tendríamos que estar pensando, discutiendo, debatiendo y proponiendo, y nuestro espacio tiene esas propuestas, acerca de cómo terminar con este enorme ciclo de decadencia que vive la Argentina. Y si es en el marco del acuerdo con el Fondo, porque es inminente, tendrá que ser en el marco del acuerdo con el Fondo. Pero si no, igual hay que hacerlo. Recién la escuchaba Sofía. Argentina es el único país que hizo reformas previsionales, que es el 40 o 45% del gasto estatal, sin hacer un solo número de hacia dónde va el sistema. Un día nos levantamos en el 94 y lo privatizamos. Lo reestatizamos en el 2009. En el medio le sacamos plata a las provincias para financiar la transición. No se la devolvimos hasta el 2015. Es decir, la usó Cristina. Hasta el 2015 nos la devolvimos a las provincias, que lo dijo la Corte Suprema. En el medio hicimos dos moratorias. Después cambiamos dos veces de fórmula e hicimos una reparación histórica. Todo eso con el principal rubro del gasto. Bueno, esas son las cosas que tenemos que debatir. Independientemente de si el Fondo las pide o no las pide, son las cosas que tenemos que sentar acerca de a dónde va Argentina en estas cuestiones a largo plazo. Ejemplo, reforma laboral. ¿Ustedes creen realmente que no hace falta ningún tipo de reforma laboral? Ninguna. Ni modificación de convenios colectivos que son de hace 50 años cuando cambió cómo se produce en el mundo y en la Argentina. Porque de hecho se dan, Martín, de hecho se dan los cambios. O sea, ha habido durante el gobierno, inclusive de Alberto Fernández, cambios en los convenios colectivos de trabajo. Que es la manera de hacer una reforma laboral, si querés, sin decir que estás haciendo una reforma laboral que no sé por qué tiene tan mala prensa. O si lo sé, digo, por la historia argentina. Bueno, porque en general las reformas laborales se hacen en contextos donde el tipo de cambio no es competitivo y se quiere ganar competitividad bajando el costo laboral y eso es quita derechos. Pero, por ejemplo, en ninguno de los rubros que de acá para adelante prometen ser en la Argentina, en el mundo, más dinámicos, ¿tenemos margen para pensar que queremos un convenio específico o un marco laboral específico? La verdad que yo creo que sí, que hay, y estamos obligados a pensar eso. Yo creo que el discurso desde el inicio hasta el final fue una enorme simulación. ¿Pero a quién fue? ¿A quién le habló Alberto Fernández? Yo creo que Alberto Fernández eligió polarizar a la sociedad argentina para contentar a los propios que no lo siguen. Eligió pegarle a la oposición, es decir, pegarle a la representación del resto del país, que es lo que hizo, y por eso el PRO se levantó, para congraciarse con los propios que además no lo apoyan, porque Máximo Kirchner no estaba, Guado de Pedro, Guado de Pedro es el ministro de Interior, no está el día que se inauguran las sesiones del Congreso, está de viaje. Para mí hizo un montón de gestos para congraciarse con la parte de su propia coalición, que no le brinda apoyo, y en eso tensiona con todo el resto del arco político y la sociedad. ¿Pero eso porque necesita más de esa parte que no lo apoya propia que de la oposición? No, lo tengo claro, hay que preguntarle a él. No, no, digo, como mirada política. A mí me hubiera gustado que, dada la importancia de la ocasión, no solo porque es la inauguración de sesiones, es lo que en otros países se llama el discurso de la nación, que es una vez por año el Poder Ejecutivo, en la cabeza del Presidente nos dice hacia dónde nos propone caminar como sociedad. Pero además estaba la inminencia del acuerdo con el Fondo. Insisto, hay un montón de temas de cómo lo vamos a transitar. ¿Qué hizo el Presidente? Primero, habló de la indecencia de los poderosos como subproducto de la pandemia, consecuencia de la pandemia, revelación de la pandemia. La verdad que la mayor indecencia de los poderosos de hoy en día se llama Putin. Fue muy escueto con lo de Putin. No solamente fue muy escueto... ¿Por qué ustedes llevaban la bandera de Ucrania y el oficialismo no? Porque se supone que todos expresamos la misma condena a Rusia, ¿no? Bueno, no parece. Incluso con el minuto de silencio se los veía muy jocosos al Presidente y a la Vicepresidenta. No sé si eso se vio en las cámaras, pero no estaba ahí. Sí, 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 lo comentamos. Lo mostramos en el inicio del Centro. No sé, digo, parece que esa falta de empateo, solidaridad... Imagínense que después de la pandemia, la situación económica, las dificultades que tienen muchos países para que se... Imaginemos la Argentina. Imaginemos que Brasil es el país que invade. Y está sitiando Buenos Aires. Después de tomar o de estar también sitiando Rosario, Córdoba... ¿Cuál es nuestro nivel de solidaridad y empatía? ¿Y cuáles son los principios que defendemos? Bueno, la verdad que fue muy flaco lo que hizo el Presidente. Eso me parece una simulación. ¿Pero es falta de empatía o es decisión política? ¿O es no querer pelearse con Rusia? No sé bien por qué. No, yo creo que lo que hace es tratar de congraciarse, insisto, con la parte de su espacio político, que no solamente no lo apoya, sino que además maneja los grandes organismos del Estado. La parte de que no lo apoya Alberto Fernández, maneja el ANSES, maneja el PAMI, maneja Aerolínea. Tremendo, tremendo. Y esa fue una simulación. El discurso en su totalidad, pensemos algunas cosas. Algunas iniciativas que el Presidente dijo que va a mandar y que no entiende por qué están trabadas, están trabadas en diputados por el oficialismo. La reforma judicial, Consejo de la Magistratura. En el Senado, la Procuración, el nombramiento del Procurador. Después habla del cannabis medicinal, o del comprenacional. Se suponía que algunas de estas cosas eran parte del temario Extraordinarias. Nunca convocó Extraordinarias. Está pasando uno de los temores que era previsible y se analizaba, que era tener que soportar cuatro años de inacción en la gestión de Alberto Fernández por este conflicto interno entre Alberto y Cristina. Quedan dos años todavía. ¿Qué imaginás que puede pasar en estos dos años? Es decir, seguirá en este rumbo de peleas internas, de que Argentina no tenga un plan económico, de que no arranquemos nunca. Porque en algún momento, si no arrancamos, lo que hacemos es seguir descendiendo. No sé hasta qué nivel. A ver, primero, aquel que está mirando y ahora arrancaron los chicos o están arrancando esta semana al colegio, dependiendo del lugar, que no le alcanza para comprar útiles, o que tiene que dejar otras cosas para los útiles, para poder comprar los útiles, o que tiene dificultades para vivir diariamente, o que llega a comer pero no llega a otras cuestiones, que la inflación le come su poder adquisitivo todos los días y cada vez le alcanza para menos, que va al supermercado y se asombra con los precios. A ese, ¿qué le dijo el discurso de Alberto Fernández hoy? ¿En qué medida mencionó la inflación como un tema a resolver en profundidad? Yo no vi que hiciera mención. Dijo que en el pasado le heredó mucha inflación. Bueno, tenemos más. Es nuestro principal problema, cosa que ya sabemos, no necesitamos que nos lo diga. Ya lo sabemos. Entonces, ¿qué pasa con el programa económico? Yo creo que lo que le molesta a una parte del kirchnerismo es que este gobierno no tiene un programa económico y ahora está obligado a discutir un programa económico porque tiene que sentarse con el fondo. ¿Qué hubiera sido virtuoso? Debatir un programa económico interno en la Argentina y después sentarse con el fondo. ¿Y ustedes? No lo hizo. Pero fíjense lo que pasó con las tarifas. Fíjense las responsabilidades que siguió deslindando en otros lugares, además agrediendo, el presupuesto. Después miremos si el presupuesto que había va a tener algo que ver con el acuerdo con el fondo monetario, si era un presupuesto dibujado como dijimos nosotros. Esas son las cosas que no corresponden. Digo, eso es toda una gran simulación. Yo creo que sea si ustedes se están preparando para gobernar o nos va a pasar a los argentinos lo mismo, que cuando llegan dicen, encontramos el país destruido, como le pasó a Macri, sin reservas, que en realidad no hizo en su momento el diagnóstico, que muchos le criticaron, vos llegaste el día uno y no dijiste que no tenía reservas. Él mismo hace en su libro esa autocrítica, de no haber presentado. Entonces la pregunta es, ¿ustedes están preparando para gobernar? Es decir, cuando lleguen las elecciones y si las ganan, ¿hay equipo económico, hay ideas de futuro o esto no termina siendo una pulsada en la cual lo que pierde es Argentina? Primero en el caso de nuestro espacio, Evolución dentro de Juntos por el Cambio, siempre hacemos eso. Para la ciudad lo hicimos y lo hacemos para la nación. Nosotros hacemos diagnósticos permanentemente y propuestas. Yo las desgrano y nuestros legisladores, nuestros representantes de distintos lugares, las van engranando a veces en Proyecto Ley y a veces las comunican todos juntos, pero vos tenés, no sé, Pablo Servi para Neuquén tiene un libro entero escrito propuesta por propuesta de qué es lo que hay que hacer con Neuquén. Entre otras cosas, una de las cosas que dice Pablo, que es diputado de nuestro espacio neuquino, es ¿por qué me pagan a mí las regalías al Estado en Neuquén y después me las gasto en gasto público en nombrar gente cuando yo podría pedir que me paguen las regalías en metros cúbicos de gas, por ejemplo, en energía? ¿Para qué? Para alimentar el valle y poder producir, se puede producir 300.000 hectáreas ahí. De alto valor agregado. Ese tipo de cosas, igual que en mi caso, yo estoy convencido de que nosotros necesitamos, así como repensar el sistema previsional, no es una reforma para sacar derechos, pero no... España cuando se nombra el Pacto de la Moncloa y un Consejo Actorial de Estado que con el principal rubro del gasto público que son las jubilaciones, planifica a 20 años. Nosotros no tenemos un número de nada, pero además de no tener un número de nada, tenemos regímenes de privilegio. Entonces, primero, nuestro Estado, en términos de diagnóstico y propuestas, nuestro Estado es un Estado que, contrariamente a lo que dice Alberto Fernández, es un Estado enormemente ineficiente. Elijan el rubro que quieran, comparen cuánto se gasta y miren con otros países qué se logra con eso que se gasta. Yo doy una sola cifra. Argentina gasta dos veces más plata ahora, ahora, dos veces más plata por cada argentino en las provincias, en la Nación, ajustada por inflación que en los 90. Dos veces más plata. Deberíamos recibir el doble de salud, el doble de educación, el doble de justicia, el doble de infraestructura, el doble de seguridad. No hay eso. ¿Por qué? En gran medida porque lo que tenemos es una rapiña del Estado. Todo grupo, no importa si se llama la política, no importa si se llaman los gremios, no importa si se llaman los empresarios, no importa si se llaman los que tienen algún privilegio, van a rapiñar y se llevan a una parte del Estado. Y si no tenemos coraje para combatir eso, es imposible que el Estado se recupere para poder brindar los bienes y servicios que la clase media sí paga para tener y no tiene. Martín, hay un hecho concreto político que se va a dar, si todo sigue como anunció el gobierno, próximamente, que es la votación de este bendito acuerdo con el FMI, primero en diputados, después en el Senado. ¿Crees que Juntos por el Cambio va a lograr en esta oportunidad tener una posición común respecto de cómo voten este acuerdo o puede haber votos distintos dentro del mismo frente? No sé, es un tema de debate interno. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros, yo particularmente, yo quiero ver toda la letra del acuerdo con el fondo porque creo que nosotros tenemos que debatir un sendero para que Argentina progrese. Eso lo entiendo, pero ¿crees que ustedes necesitan votar juntos, en Juntos por el Cambio? Usted debería todo el tiempo sentarse antes, debatir los temas en profundidad, ya sea para proponer o para responder a determinadas circunstancias y estar todos juntos. Eso es lo que creo. Ahora, también, es muy difícil decir cuál es la postura con el fondo. No hay. Sí, sí, lo entiendo. No hay nada. No les llegó nada a usted. No hay un proyecto. Pero si hoy a ellos ni a nadie. Hoy el presidente tenía la oportunidad con la asamblea legislativa entera de contarnos, proponernos, no sé si es algo bueno, algo malo, si nos va a convocar un esfuerzo colectivo, si nos va a convocar un debate más profundo sobre algunos rumores. Yo creo que era su plan y no llegó. Creo que su idea era hacerlo. Yo estoy cansado de especular acerca de por qué. Bueno, había un dato que era con las tarifas, ¿no? Dijo Alberto Fernández que no quería tarifas al 60%, que era lo que le había pedido el fondo. Va a terminar arreglando evidentemente por 40 o 45%, que en realidad era lo que siempre le pidió el fondo. Sí. Son maneras también de armar un relato, ¿no? No sabemos por cuánto va a terminar arreglando porque lo que dijo el presidente es coeficiente de variación salarial. Que no es 20%, digo, ¿no? Tampoco. Bueno, es lo que suban los salarios. Los salarios pueden subir más que la inflación o menos que la inflación. No lo sabemos. Y es el salario promedio. Entonces, vamos a ver cómo... Otra vez, no tenemos la letra de qué es lo que está proponiendo. Hoy empezó marzo y no está el proyecto. Tenemos una noticia urgente. Muchísimas gracias, senador Lustó. Un gusto. Gracias por haber estado aquí.